¡Hola amigos! Bienvenidos al Charo Político, yo soy Juncar Solano y el día de hoy traemos un programa increíble para ustedes. Licenciado, ¿cómo está? Muchas gracias Juncar, un placer estar nuevamente aquí en esta mesa contigo. Licenciado Yes y Charritos, es que fíjense que surgen un sindicato para quitar a Romero de Shams del poder, así que quédate conmigo porque lo tienes que saber. Y vamos iniciando por desmenuzar esta noticia, ¿le parece licenciado? Como sabemos Romero de Shams ha sido un vividor del sindicato de trabajadores petroleros, hay que decirlo tal como debe de ser, ¿o no lo creen? Un hombre que llegó precisamente por designación de Carlos Salinas, él también puso albaster y en 1993 es cuando decide poner a Romero de Shams tras quitar a la quina que en ese momento era líder del sindicato petrolero para legitimarse igual que Peña Nieto lo hizo encarcelando albaster. Efectivamente, y de ahí ya todos nos sabemos la historia, este señor ha hecho y deshecho, se ha enriquecido, ha obtenido dinero de forma ilícita y bueno, el señor vive como reyes mientras que a los pobres trabajadores no les hace caso y solamente beneficia a unos cuantos. Pero ¿qué cree licenciado? Esto ya llegó a su fin, pues tras tantas irregularidades y malos manejos por parte de Romero de Shams, que lo último que hace es ser un líder y representar a los trabajadores petroleros, acaba de formarse un nuevo sindicato para hacerle frente al sindicato de Romero de Shams, donde el que está al frente o uno de los que están al frente eran los que estaban dentro del sindicato de Romero de Shams y decidieron ponerle un hasta aquí. Así es, este sindicato se llamaría Petromex y pues ellos dicen que más o menos el 80% se habla de que el actual sindicato del cual forma parte y lidera Romero de Shams, tiene más o menos un 80% de odio hacia este personaje que solamente no nada más no ha trabajado por los trabajadores, sino que todavía les ha robado y ya ha desfalcado enormemente este tipo de gremios que deberían de ser para bien y beneficio de los trabajadores, pero vemos que no es así. Que no es así y es una realidad. Pero lo que se me hace interesante y se me hace bonito de toda esta noticia es que si nace este sindicato fue por la motivación y por ese impulso que les dio López Obrador tras sus declaraciones durante campaña y durante campaña y como presidente electo de que llegando él al poder iba a ayudar a los sindicatos para que se acabara toda mafia y las cosas hicieran de forma democrática al momento de elegir a sus líderes y esto motivó a los trabajadores para tener confianza y crear un sindicato que le hiciera frente a Romero de Shams. Así es y es que desde la campaña fue una de sus principales promesas terminar con la corrupción de los sindicatos mediante el voto democrático. Vamos a leer cuál fue una de sus declaraciones más importantes. Así es. Aquí también tenemos otra declaración muy polémica por parte de López Obrador. Los dirigentes de los sindicatos, sean del seguro, sean petroleros, sean del sindicato de salud, sean del magisterio, todos los sindicatos van a velar por los trabajadores, los que van a dirigir solamente para ellos y va a haber democracia a sus dirigentes con voto libre y secreto. Nada de que yo quiero ser dirigente sindical porque si soy líder petrolero me voy a bañar de dinero, porque voy a vender las plazas, porque voy a entregar contratos por dinero. Eso se va a ir por un tubo. Se acaba todo eso por completo. López Obrador. Y quienes también se le ponen al brinco a Romero de Shams y se suman a las denuncias es el Movimiento Nacional de Transformación, quien hace una semana realizó una denuncia por varios delitos en contra del líder petrolero. Así es, es el Movimiento de Transformación Petrolera, que hizo una serie de denuncias por muchísimos delitos, muchos muy graves, y que ahorita vamos a enlistar para que ustedes puedan ser testigos de que este señor es toda una fichita y que no nada más son señalamientos al aire. Entre las imputaciones se encuentra lavado de dinero, corrupción, tráfico de influencias, huachicoleo o robo de combustible en Pemex, delincuencia organizada, enriquecimiento lícito, secuestro y desaparición forzada de trabajadores del sindicato. Es verdaderamente indignante cómo podemos tener personas al frente de sindicatos de esa magnitud, capaz de acometer tantos delitos cuando se supone que las personas que tienen que estar al frente y representar a los trabajadores se supone que deben de ser las mejores personas o de mejor calidad y miren lo que tenemos. Realmente qué tristeza. Y normalmente el chiste que sacamos de que a López Obrador todos los días lo culpan casi casi hasta el asesinar al mar muerto, yo creo que este señor sí podríamos hacer una investigación muy exhaustiva, porque podría ser hasta yo creo que el que asesinó al mar muerto, él sí verdaderamente. Y bien solapado tanto por el PRI y por el PAN, que no se hagan. Completamente de acuerdo. Y hasta le dan curules, le dan, acaba de ser senador, varias veces diputado. Y no solo eso, Romero de Sáenz bien podría haber estado ya cumpliendo alguna sentencia, alguna condena en la cárcel, pero ¿qué crees? El señor se encuentra amparado porque no lo pueden meter a la cárcel porque, por ejemplo, la semana pasada giraron una orden de aprehensión en su contra. ¿Por qué crees? Por un delito que cometió en el año 2000. Apenas en el año 2000 cuando desvió toda serie de recursos, de dinero para favorecer la campaña de Francisco La Bastida en el 2000 cuando contendió contra Fox y que finalmente el panista fue quien ganó. Entonces el señor está amparado y no nada más es esa. Me comentabas que eran alrededor de 10 órdenes de aprehensión las que tiene este señor. Pero intacto, como si fuera no sé quién, bien cuidadito y nadie lo puede tocar. Ya se parece a la Rosario Robles. Casi, casi. Licenciado, pero aquí lo importante, lo que hay que recalcar, es que para bien o para mal las cosas están comenzando a cambiar. ¿A qué me refiero? En octubre se realizó por primera vez la elección en el sindicato petrolero, donde, no sé si recuerda, que tanto la secretaria de Gobernación como la secretaria de Energía salieron a decir que por fin las cosas iban a cambiar y que se acabó toda la maña en el sindicato. Así es, pero, bueno, ahí se anunció como algo histórico porque normalmente este tipo de sindicatos los trabajadores no pueden ocultar por quién votaron y pues obviamente si ven que votan por alguien que no les conviene a la cúpula que manipula, hay consecuencias, hay presiones y demás. Entonces, total, que llega el día de las elecciones, todo mundo pues pensando que ya iban a cambiar las cosas, pero ¿qué crees? Resulta que siguió habiendo irregularidades, hubo presiones para que votaran por los candidatos que impuso Romero de Shams, que finalmente ganaron. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que dicen, no, es que esto ya no puede ser así, ya no puede ser así. Y me da gusto que los trabajadores se cansen y me da gusto que los trabajadores ya no se quieran quedar callados y tan es así, perdón. No, no te preocupes, tan es así que impugnaron las elecciones para señalar todo este tipo de cuestiones y que se le siga llenando al señor el costal de delitos para que en un futuro no muy lejano pueda trunar como una bolsa de palomitas en el microondas y lo veamos próximamente tras las rejas. Ojalá que así sea. Así que con estos charretos ya no hablamos de que conservará la dirigencia hasta 2024, sino que hasta podría ir a la cárcel, que es lo que todos los trabajadores que no están a favor de Romero de Shams están exigiendo. Yo creo que ahorita Romero de Shams debe estar valorando, poniendo en la balanza cuáles son sus prioridades. Si defender su cargo hasta 2024, si defenderse como gato boca arriba, viendo a ver de qué forma le hace para permanecer, estar ahí metiendo cizaña o bien ya está planeando cómo si dejar el sindicato entregárselo a López Obrador por las buenas y decir pues yo lo entrego, me retiro y me voy con todos mis milloncitos al extranjero o bien porque si no, si se queda, yo creo que sí podría ir a dar a la cárcel. Qué difícil. Entonces, ¿qué les parece si yo les pregunto a ustedes qué prefieren? ¿Que Romero de Shams entregue el sindicato por las buenas y se vaya muy campante o que realmente existan consecuencias para él? No, pero que no se vaya tampoco campante porque, sí, no nada más es decir ah, ya entrego la dirigencia del sindicato y me voy. No, 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 no. O sea, que pague lo que hizo, que se atenga las consecuencias y que devuelva lo que se robó porque ya basta de que, ah, ya entrego, me voy y ya como si nada pasara. Ahí es donde no sé cómo vaya a ser todo este tema, por ejemplo, de la propuesta de perdonar a los corruptos a partir del 1 de diciembre porque si bien los delitos de Romero de Shams se dieron antes del 1 de diciembre, pues ahí no sé cómo vaya a ser, aunque bueno, si nos esperamos a lo mejor a la consulta que se va a hacer el 1 de marzo, donde todos salgamos a votar y digamos que los corruptos como Peña Nieto y Romero de Shams paguen por las consecuencias, entonces ahí sí no va a tener ni para dónde hacerse el pobrecito. Efectivamente, y esperemos que así sea porque ya basta, los mexicanos estamos cansados y realmente ya no queremos más impunidad. Y felicidades a esos trabajadores que se atrevieron a alzar la voz y a crear un propio sindicato para hacerle frente a Romero de Shams, que es lo que hay que resaltar. Así que amigos, esto fue todo por el día de hoy. Yo soy Juncar Solano, licenciado. Muchísimas gracias, Juncar, por la invitación, amigos. Estén al pendiente de las noticias porque pronto va a salir el siguiente, en unas horas. Así es, porque andamos al pendiente para que no se nos pase ni una. Así que no se olviden de compartir este video, regalarnos muchos, muchos likes, pero lo más importante que nos dejen sus comentarios. Nos vemos, hasta la próxima.